Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según el horario que me estén escuchando JJTR22 empieza a emitir Desde el preciso momento Capítulo 2 El debutante Juan Javier Como vimos en el capítulo anterior Ganamos una fácil pelea A un rival bastante discreto Y quedé en el nivel 23 Soy el 23 en el juego Como podemos ver para arriba Hay mucho por recorrer Muchas aventuras, muchas alegrías y penas Que convertiremos juntos en JGT-R32 Y vamos a lo que vinimos Segunda pelea De este modo carrera Avanzar, avanzar, siempre avanzar Pelearemos contra el número 21 Patrick Murphy Que tiene 19 peleas ganadas Tiene 19 ganadas y 15 perdidas Y nos fuimos Si me quieren ayudar en mejorar mi oxeo Pueden comentar abajo Me está comiendo Aries Combo ¡Vájale! ¡Eso, dos buenas! ¡Ah! ¡Otra! ¡Vájale! ¡Dos buenas! Está buena la pelea ¡Está patijita! Abajo la cosita roja Se ve como va la pelea ¿Cómo arden los comentarios En la tribuna virtual ¿Qué opinan de esta pelea? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¡Estamos! Últimos 10 minutos Se supone que hay que dar con todo Se van con todo Se van con todo En los últimos segundos Yo creo que un 10-10 Un 10-10 no sería nada ¿No ven? Un 10-10 Lo veo en un empate La pelea Mucho más pareja que la primera Obviamente Esa es mi jugada principal Como ustedes ya conocen El ganchito ahí Para quitar el aire Y después uno arriba Esta pelea Esta pelea creo que la voy ganando Este round Esa es un puntito Después una pelea Esa es una pelea Sra. Te vejo Esa es un puntito De hecho Esta pelea La pelea Puja De hecho Los Es decir Los Los Abajo y arriba Abajo y arriba ¡Buenas! Ahí está el sudor de este combo Vamos ¡Bájale! Me puso uno fuera de tiempo Diez y nueve, gané esta pelea Un saludo a toda la gente que se prende en el tablón virtual de JJ Radio 32 Saludos, os quiero y os quiero conmigo El tercer Raúl Los dejo con el sonido para no contaminar la alegría del boxeo Muchos golpes caídos Muchos golpes caídos Vamos Pago, ya está ahí con el guardia baja Vale, vamos No se le han notado en la realidad Este peleador tiene mucho más aguante que el primero De este modo carrera El debut Juan Javier Y nuevamente un 10.9 Lo llevo 30 Y él ya 28 Vamos con el tercer round Yo llevo 2 rounds ganado y 1 empatado El tablón virtual ¿Qué dice? ¿Qué comenta? Ajo arriba, ajo arriba Esa es tu dirección Ajo arriba Ajo arriba Ajo arriba Esta pareja, esta pelea Este round Ajo arriba guardia baja como seguro un saludo a toda la gente que se prende en colombia, en ecuador, peru y toda la linda latinoamerica que se prende en el tablón virtual de JJ Radio 32 quinto round no me dio mucho el gancho porque estos restos nos han servido mucho en esta pelea quita el aire debajo, le quitamos el aire debajo vale estamos a punto en lo que hago a 46 segundos problema las pistas no me dio el día �� oh ¡Ale! ¿Cómo había aterrado? 19 ¡Ar cried. ¡Ale! 19 19 19 19 19 20 20 20 23 24 22 ¡Oh! Hemos recibido mucho castigo, prefiero alejarme, respirar, hay nuevas energías, me pide que vaya el boxeador Ahí me volví a meter a la pelea, con buenos combos Se está defendiendo como puede, porque está en las cuerdas, esta pelea está a punto Y la campana lo salva Y vamos caminando para el séptimo round, fue un 10-10, fue pareja esta pelea Y nos fuimos al séptimo Vamos Si, está listo, está listo Esta pelea está cocinada, se la paga Y recibió uno, bueno, un gancho al mentón, y cae, y cae, y cae, y cae, se va a parar, se va a parar al lado, ¿no? Ojo, tu cojones, para levantarse, y ahí viene Un minuto 35 Pero esta pelea está cocinada hace rato, no sé por qué se levantó Si un punto está perdido Y el golpe ya está medio aturdido Se levanta o no se levanta 3, 4, 5, 6, 7, y nada No lo despierta a nadie Segunda pelea de este modo carrera ¡Ganada! JJ Red 22 Modo carrera Juan Javier, el debutante El debutante Juan Javier O como quiera decirlo usted Nos despedimos Nos vemos en otro nuevo video De este modo carrera